El segundo encuentro nacional de directores y coordinadores o coordinadoras de comités de salud. Son unidades adscritas a las direcciones regionales de salud encargadas de la promoción de la participación comunitaria. Tenemos presencia de 24 estados. Estas direcciones están revisando lo que hasta ahora han venido haciendo, promover la participación comunitaria, respetando la autonomía del poder popular, promoviendo la participación como un eje transversal de las políticas públicas de salud. Tenemos diversas propuestas que nosotros desde el Ministerio venimos desarrollando. Hemos estado reunidos acá los coordinadores de Barrio Adentro, de todos los estados y los coordinadores de los comités de salud. Para nosotros es muy importante porque estamos convencidos que solamente con la participación del poder popular en salud vamos a lograr construir el sistema público nacional de salud que tanto anhelamos, integrándonos no solamente en este momento a los comités de salud, sino también a las comunas, a los consejos comunales, que son otras organizaciones sociales que también hacen y tienen mucho que hacer en materia de salud. El aporte del Instituto de Altos Estudios a la Dirección General de Participación y Promoción de Salud Comunitaria a nivel nacional es diseño y ejecución de un programa de formación a nivel nacional dirigido a los coordinadores y a las coordinadoras de los comités de salud en todos los estados del país. En este evento lo que más hemos hecho es un esfuerzo de brindar un espacio para la reflexión y la construcción de nuevas propuestas de los comités de salud a nivel nacional. Con este encuentro nos permite como hacer un enlace entre Mérida, en este caso, y todos los demás estados a manera de reflexión. En las mesas de trabajo hemos hablado de planes que ya no son de capacitación, sino de socialización, más de inclusión de la comunidad en el trabajo social. que ya la comunidad forma parte activa del proceso de creación del país que queremos lograr. Existen en Venezuela, en el momento actual, más de 30.000 comités de salud activos vinculados a los consejos comunales y a las comunas en construcción, el estado Carabobo, del cual soy el coordinador estadual. Ya hemos creado, de los 700 centros de salud que hay en el primer nivel de atención, 586 comités de salud. Estamos hablando de una revolución en salud en toda Venezuela que se ha convertido en una referencia para toda América Latina y para el mundo en general. ¡Gracias! Muzyka Gracias por ver el video.